Nosotros como Fuerzas Armadas, a través de la Brigada Nº 11 Galápagos, gestionando con el Grupo de Caballería Blindada 32 Azuay, nosotros aquí, como jurisdicción del grupo, venimos a hacer lo que es CAMEX, aquí en el Cantón Píllaro, en sus barrios, en las parroquias aledañas, para que la ciudadanía vea el trabajo de Fuerzas Armadas, que sea constante y no se vean atemorizados por la situación que está viviendo el país actualmente. Al momento, el día de hoy, no se presentó ninguna novedad aquí en el Cantón. Grupos disuasivos de personas que dan información de vacunas, de extorsión, pero al momento no se ha vinculado, no se pudo encontrar nada. Estaremos aquí al tanto de toda la ciudadanía, estaremos pendientes de aquí del Cantón. Sí, hay que hacer un llamado a la ciudadanía para que puedan colaborar tanto a Fuerzas Armadas, a Policía Nacional, para que vean que no es nada de malo, esto debe ser rutinario, como les digo, que vea la gente que por algo pagan sus impuestos y nosotros estamos trabajando por el bienestar de la ciudadanía. Hoy, más que antes, necesitamos este tipo de operativos por todo lo que se está viviendo en nuestro país. Yo creería que sí. Estamos tratando de hacer presencia militar, tratando de realizar CAMEX, que vea la ciudadanía el trabajo que se está elaborando como Fuerzas Armadas, que ellos se sientan seguros de que están en todo con normalidad. A lo mejor por el tema del país, la gente está un poco alarmada, un poco asustada, pero nosotros mismos estamos siendo partícipes de esto para que ellos estén con tranquilidad en sus hogares. ¿Qué entendemos como CAMEX? CAMEX es el control de armas, munición y explosivos. Eso es CAMEX. Realizamos control de armas, munición y explosivos en los sectores estratégicos del Cantón el día de hoy. buscamos lo que son armas, munición, explosivos. Si debe llegarse a dar el caso, si hay sujeto, hay droga, cocaína, marihuana que son sujetos a fiscalización, nosotros lo que procedemos a hacer es dar aviso a Policía Nacional y ellos se hacen cargo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!